Bueno muchachos, entonces para crear un proyecto aquí van a File, New, ¿cierto? File, New y ¿dónde dice? File, New Project, ¿sabéis? Listo, entonces vamos a darle Console, Console Application esta, ¿listo? File, New Project y le dan Console Application, ¿listo? Le damos Go y pues Next y acá le dice el C++ y acá el nombre, el título del proyecto, vamos a llamarlo Hola, Mundo y aquí selecciona el directorio donde desean guardar, en mi caso pues yo tengo una estructura de ejemplo, entonces voy a guardarlo ahí, ¿listo? ¿Vale? Y le dan Next, aquí dejan esto quieto, que GNU CC Compile, hay otros compiladores, muchachos, existen otros compiladores de C++, pero nosotros utilizamos GNU, ya depende del tipo de trabajo, por ejemplo, GCC Compiler for ARM, sirve para dispositivos, celulares, todo eso, bueno, funcionan estos tipos de dispositivos, ¿listo muchachos? PowerPC es una estructura, es un procesador que antes utilizaban los Mac, ¿sí? Bueno, y aquí hay varios, bueno muchachos, le damos Finish, entonces aquí ya se creó el proyecto, entonces damos aquí en el botón New y vamos a darle File, ¿sí? Y le damos, sí, 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 más, más Source, ¿listo? Le damos Go, entonces Next, se manda más, entonces, vamos a llamar, ah, no, perdón muchachos, que pena, es que esto, esperen aquí, ah, que pena muchachos, error de novato de nuevo, aquí ven los, ven los files del proyecto, eh, recursos, recursos, pero yo mire una cosa, ah, aquí está, recursos, hola mundo, entonces aquí, como es que era, ah, maldita sea, no, entonces damosle File, y otra vez, y el que estaba, ¿listo? Empieza, eh, Class, eh, perdón, eh, File, y le dan, se manda más, ¿cierto? Le dan Go, entonces aquí, pues, se manda más, y aquí muchachos, lo meten dentro del mismo proyecto, o sea, aquí está parado, le dan Save, Entonces, el nombre del archivo, vamos a ponerle, hola.cpp, listo, y damos Finish, entonces aquí viene el archivo, ¿vale, muchachos? Entonces, vamos a crearlo, entonces vamos a ponerle, ¿qué le voy a colocar, muchachos? Pues lo de siempre, ¿no? El autor, ¿cierto? Entonces, la fecha, eh, la descripción, ¿cierto? Entonces, ejemplo, Ejemplo, eh, Debug, Y la fecha hoy es, 28 de? Marzo. Entonces vamos a crear una función, entonces vamos a llamarla, INT suma, que es la parada más fácil, INT A, INT B, Y esta señorita nos retorna la suma, ¿listo? Nuestra señorita nos retorna la suma, Entonces, ¿qué hacemos? Retón A más B, listo. Y vamos a crear la función main, Entonces vamos a la función main, ¿cierto? Y Le vamos A pedir dos variables, Número A y Número B. CAUT, ingrese, Dos números, ¿cierto? En line. Y acá finalmente, pues, pedimos los números, Número A y Número, Número B. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a darle aquí FOR, INT igual a 0 y menor que 10, Y más más para que me haga la suma 10 veces de ellos dos. Es lo mismo que multiplicar la suma 10 veces. Entonces, voy a crear una variable de resultado, Igual a 0, Y vamos a poner el resultado, Más igual, Suma, ¿no? Suma de, Número A y Número B. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, he creado un sencillo programa. ¿Listo? Sencillamente, he creado un programa. Entonces, muchachos, Nosotros podemos ejecutarlo aquí, Le damos click aquí en este cosito que dice play, Le decimos guardar que sí, Y nos va a aparecer, Aquí una pequeña ventana, Ah, bueno, Eh, hay un pequeño problema, Es que este señor, Hola mundo, Tiene uno que llama main.cvp, ¿Sí? Entonces, Vamos a, Vamos a trabajar ahí. ¿Listo? 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 Es que este lo creo automáticamente. Bien, muchachos, Entonces, Vamos a volver a compilar, Vuelvo a compilar, Hay un error, Vamos a ver, ¿Qué no se declaró en este ámbito? Número A, Número B, Resultado, Esperen, Yo veo, Ah, ¿Saben qué me falta? La inclusión de las, Librerías, Númeral, Using, Nine Space, Viven como bien completa, ¿No? Esa es una herramienta de los CIDES, Le damos aquí en play, Y para las personas que, Que no están viendo, Compilamos aquí, En esta cosita, Y ejecutamos, Para las personas que no están viendo, Pues, Aparece una ventana emergente, Para ingresar los datos, ¿Listo? Y entonces, Vamos a ingresar, Diez, Y doce, Entonces, Vuelve, No vuelve nada, Porque, Pues no imprimí la salida, Vamos a imprimirla, ¿Cierto? Caut, Resultado, ¿Cierto? En line, Entonces, Muchachos, Vamos a empezar a utilizar la compilación, ¿Si? Recuerden que la compilación, En los CIDES, Exige que usted haya creado un proyecto, Porque él creó una estructura de carpetas, Que ahora les voy a mostrar, Entonces, Muchachos, Vamos a colocar un breadpoint, Aquí en el foro, Y en las ventanas de debug, ¿Cierto? Aquí en debug, Voy a activar una, Que dice, Watches, Watches, Me muestra el estado de las variables, En el punto de compilación, ¿Listo? Para ver como están, Existen otras ventanas, Con ejemplo, Registro de la CPU, Si usted ya hacía una programación muy avanzada, Call Stock, El estado de la pila, Actualmente el programa, Se lo explicaré luego, Memory Dawn, Es una extracción de memoria del programa, Ustedes van a ver puro, Un código decimal, Y, DreamTicks, Si están trabajando el próximo semestre, Esto va a ser muy útil, Para ver que hilos están trabajando, Actualmente nosotros, Solo estamos hablando un hilo, O sea, Una sola ejecución, El próximo semestre, El profesor de programación interactiva, Les va a explicar hilos, ¿Si? Entonces, No vamos a meternos con eso, Entonces, Muchachos, Acá, Hacen clic en el botón verde, Donde dice Debug, Hacen clic allí, Y miren algo, Él empieza, Le vemos que sí, ¿Cierto? Y, Ingresamos dos números, ¿Si lo ven? Que no aparece la ventana, Vamos a ingresar, El 10 y el 12, ¿Listo? Miren muchachos, Y aquí hace una parada, ¿Si lo ven aquí? Y miren que demuestra el estado de las variables, ¿Cuánto vale i? ¿Cuánto vale el número? 10, ¿Cuánto vale el número? Bueno, Aquí están, Voy a agrandarlas, A ver si puedo, Ah, Sí, Voy a agrandarlas, Entonces, Número A vale 10, Número B vale 12, Y resultado vale 0, ¿Si lo ven? Si quieren, En la siguiente discusión, Le dan clic en el botón, Y le dicen, Bueno, Sí, ¿Y luego qué pasa? Esperen, Yo le vuelvo a dar, Continuar, Creo que, Es este, Otra vez, Ah, Me volvió a compilar, Qué pena, 10, 12, Esperen, Yo miro una cosa, Aquí, Ah, Es este, Vamos a ver, Rubo, Nestline, Neststep, Esperen, Yo veo algo, ¿Cuál era el de continuar? Tiene un botoncito para continuar, No, Este es de buggear, Routine Courser, Nestline, Step In, Step Out, Nest Instruction, Esperen, Yo hago clic acá, A ver, No, Eh, ¿Cuál era? Si porque este me vuelve a, Este me vuelve a compilar, Dije si, Bueno, De nuevo, Disculpa a las personas que están viendo por Youtube, Eh, Es este señor de aquí, Nevok, Eh, Star, Continuo, Si, Es continuo, F8, Ah, Ya entiendo muchachos, Este solo nos muestra esta primera línea, ¿Cierto? Yo tengo que quitarlo, O sea, Solamente cuando llegue al IF, Pero ahí solo llega una vez, Si yo quiero probar el IF, Debería probarlo, Adentro, Si, Remote Deploy, Y lo metemos aquí, Dentro del FOR, ¿Si me siguieron? Que pasó al principio, Solo llega una vez, Y él empieza a, Repetir, O sea, Repite lo que está entre llaves, ¿Si? Pero no repite el FOR, Siempre, Porque ahí no dejaría, Eso nunca acabaría, ¿Si me siguen? Entonces muchachos, Le hacemos clic acá, Y ahora si nos va a aparecer, Vamos a pedir dos números, El 10 y el 2, ¿Listo? Bueno, Metió 10, 10, Y 10, Y 12, ¿Listo? Entonces vamos a empezar, Le damos este clic aquí, Y miren lo que va pasando, ¿Qué pasó con el resultado? Se calculó, ¿Cierto? ¿Si lo ven? Le sumó, 10, 10 más 12, ¿Cuánto da? 10, 22, Volvemos a darle clic, Y miren, 2, Y cuesta, 20, 44, ¿Si lo ven? Volvemos a darle clic, 3,066, Esto permite recogerse resultados parciales, Luego aquí muchachos, 4,088, Luego acá, ¿Qué pasa? 5,110, ¿Qué pasa con el i? Cada vez que doy clic en continuar, Va cambiando, ¿Cierto? De esa manera, Yo puedo saber, Cómo están evolucionando, Mis variables dentro del programa, Vean, 7, 8, 9, 10, Y ahí acaba, Evidentemente el i, El for acaba en el 9, ¿No? Es el último válido, ¿Si me siguen? Entonces muchachos, ¿Qué podemos hacer nosotros también? Podemos agregar puntos dentro de las funciones, Voy a agregar un breakpoint, Perdón, Aquí, A la entrada de la función, ¿Listo? Entonces, Voy a hacer algo, Voy a cambiar un poco esta sintaxis, ¿Cierto? Y voy a hacer lo siguiente, Voy a cambiar, Número A y Número B, Cada vez, ¿Cierto? Entonces, Voy a hacer igual la suma, Pero Número A, Le voy a incrementar 1, Y al Número B también, Número A, Le incremento 1, Y Número B, Le incremento 1, O sea, Cada vez que sumas, Incrementan 1 los números, ¿Vale? ¿Si me siguen? ¿Ayer es la idea que estoy haciendo? ¿Si? Simplemente estoy cambiando cosas, Entonces, Voy a ver como cambian los argumentos de entrada a esta función, A y A B, ¿Si me siguen? Entonces vamos a depurar, Entonces muchachos, Cuando depuramos, Él de nuevo me pide los datos, ¿Qué datos les ingrese? Dos números, Denme dos números, 1 y 2, Entonces, Miren la primera, A vale, En la primera llamada, A vale 2, Y B vale 3, ¿Por qué? Porque se incrementaron en 1, Luego, Hago click, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6, 6 y 7, Y así sucesivamente, Haciendo click allí, ¿Si? Y bueno, Y ahí acabó la, Y ahí acabó la función, Si me siguen muchachos, Ven la potencialidad que tiene esto, Ustedes pueden, Ustedes pueden, Sencillamente, Sin necesidad de estar haciendo caos, Validar que está pasando en cada parte del código, Donde ustedes sospechan que haya un error, ¿Si? Entonces muchachos, Supongamos, Voy a hacer, Voy a cambiar esto, ¿Cierto? Y voy a cometer un error, A propósito, ¿Si? ¿Cuál es mi error a propósito muchachos? Mi error a propósito, Es, No inicializar, Resultado, Esto es un error clásico, Enseñan más, Esto van a ver lo que va a pasar, Voy a quitar este punto aquí de, El breakpoint, Lo voy a, Lo voy a quitar, ¿Cierto? Voy a quitar ese breakpoint, Y, Voy a colocarlo, Acá, Donde aparece, Resultado, ¿Si me siguen? Y van a ver algo que va a pasar, Entonces, Lo compilamos, Denme dos números, 3 y 4, Entonces miren lo que pasa la primera vez, Ah bueno, Resultado tiene el valor 0, Parece que aquí no, 7, Si va a dar 70, De hecho va a dar 70, Bueno, 63, Perdón, Bien muchachos, Parece que aquí el error no me lo mostró, Que es lo que quería mostrarles, Pero ¿Saben con qué me funciona? Con un arreglo, ¿Si? Vamos a ver un arreglo, ¿Cómo declaro un arreglo muchachos? Estático, Vamos a hacer, Vamos a hacer otro código muchachos, Vamos a hacer un código, Que nos permita, Sumar dos números, ¿Listo? Entonces voy a crear, Perdón, Sumar lo que hay un arreglo, Entonces, Tiene que sumar, Arreglo, ¿Cierto? Que recibe un, Arreglo, ¿Listo? El arreglo es de tamaño, 5, ¿Listo? ¿Listo muchachos? Bien, Entonces, ¿Cómo sumo un arreglo? Sencillamente, Voy a, A un for, ¿Cierto? Declaro una variable de salida, Y voy a hacer un for, Int, I igual a 0, El arreglo es de tamaño 5, Entonces voy a manejarlo, I menor que 5, E I, Más más, ¿Si me siguen ahí? ¿Y qué hago muchachos? Con salida, Para sumar los elementos que hay en un arreglo, ¿Qué debería hacer con salida? Más igual, A en la posición, I, Ahí estoy sumando los arreglos, I, ¿Para al final qué retorno? El área, Si, Al final retorno al área, Entonces muchachos, Voy a permitirme, Comentar todo esto, Porque ya no lo necesitamos, Listo, Entonces voy a, Aquí en este código, Voy a quitar este endpoint, Porque si no lo quito, Él siempre va a parar ahí, ¿Vale? Entonces puede ser, No, No sirve, Vamos a eliminarlo, Dice, Remove, Y, Vamos a crear el arreglo, ¿Si? Int, Arreglo, Entonces voy a hacerlo, Declaración estática, ¿Cierto? De esta manera se hace, Igual esto ya debían de saberlo, ¿No? Igual, ¿No? Muchachos, Parte del examen ya, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ¿Cuánto me da la suma? 9, ¿Cierto? Entonces muchachos, Vamos a enviar esto, A la función, Sumar, Arreglo, ¿Y qué le enviamos? Arreglo, ¿Cierto? Arreglo en, Ah no, Arreglo solo, Le enviamos la, Le enviamos de parámetro el arreglo, Y, Acá, Voy a colocar un breakpoint, En donde calcula la salida, ¿Vale? Me calcula la salida, Entonces vamos a, Pues primero hay que compilar acá, Si hay errores, Con el, Con la ruedita, No hay errores, Y vamos a, Debuggear, Entonces muchachos, Vamos a, Debuggear, ¿Cierto? Y miren, El arreglo me apareció así, A por ciento, Lo que pasa es que, En semanas, Realmente se ve como una dirección de memoria, Por eso es que se ve así, ¿Si me siguen? Es por eso, Si lamentablemente no podemos ver los arreglos, En su totalidad, Estos son los pocos lenguajes de programación que uno no puede hacer eso, En Python, En Java, Si pueden ver los íntegros, Aquí lamentablemente no, Entonces muchachos, Lo único que podemos ver es la evolución de la salida, ¿Si lo ven? Cada vez que va iterando el i, ¿Si me siguen ahí? Es lo único que uno puede ver ahí, Con respecto a los arreglos, O sea, Los arreglos no puedes verlos, Íntegramente, ¿Si? Tendrías que hacer un for, Para verlos, ¿Si me siguen? Bien muchachos, Esto en general, Viene siendo la depuración en esta idea, ¿Tienen dudas? Cosas adicionales que uno puede ver, Por ejemplo, Yo quiero ver, El estado de la pila, ¿Cierto? El estado de los llamados, Miren acá, Aunque esto van a ver más detalle en arquitectura, ¿Cierto? Yes, Entonces muchachos, Básicamente a llamados, Se me desapareció la ventana, ¿Cierto? Venga la vuelvo a colocar, En llamados acá, Ustedes van a ver, Sencillamente muchachos, Aquí en Debug Window, Es Call Stock, ¿Si? Voy a colocarlo aquí integrado, A ver si me deja, Aquí está, Entonces muchachos, Básicamente, Uno puede darse cuenta, Que cosas está llamando, ¿Si? O sea, Que funciones está llamando, Sin revisar el código totalmente, O sea, Esto les evita a ustedes, Muchachos, El Debug, Les evita a ustedes, Por ejemplo, Les paso un código, Y ustedes, Bueno, ¿Cómo funciona? ¿Dónde está fallando? ¿Si? Ustedes sencillamente colocan, Y empiezan a, Mirar los resultados, ¿Si me siguen? ¿Qué tal les parece, Esta opción que nos ofrecen los ideas? O sea, Les evita a ustedes, Mucho trabajo, Esto se utiliza, Muchachos, Cuando ustedes salgan de aquí, Esto deben de saberlo usar, Porque, O sea, Ustedes van a tragar, Es muy raro, Trabajar en editor de texto, Yo les puse aquí, Trabajar en editor de texto, Para que, Aprendieran, Si, Pero ya ahorita, Ya podemos pasar a ideas, Preguntas sobre la compilación, Este, Muchachos, ¿Alguna duda, Alguna cosa, Que quieren que veamos? ¿Alguna, Algún código, Que hayan tenido error, Y quieran compartirlo? Que tengan problemas, Nada, Muchachos, Entonces, Yo con esto, Entro a analizar, Los envíos que ustedes hicieron al reto, Si, Yo entro a analizar eso, Si están bien hechos, Si, Porque yo revisé algunos retos por encima, Y están mal hechos, Entonces, Por eso los voy a, A sacar, ¿Listo? Yo ya les voy a colocar, Después del parcial, Les coloco el, De hecho, A la mañana, Les coloco el primer reto ya, Que es de, Bueno, Tones de programación, Deberían aprender a utilizar estas funciones de Google, Son muy, Muy útiles, Demasiado útiles, Y esto no es solo, O sea, Ustedes, En otros lenguajes de programación, Pueden ver el contenido, Miren los arreglos, Cómo cambian las cosas, Miren muchachos, Otra cosa que ofrece este debug, Es por ejemplo, Esta parte de memory DOM, Cierto, Memory DOM, Cuando ustedes sean programadores más avanzados, Pues, Permite revisar estrictamente, La memoria del programa, El programa tiene una reserva de memoria, Ustedes pueden revisar las posiciones, Que hay en cada posición, Miren por ejemplo acá, Bueno, No tengo acceso a esa posición, Creo que a esta de pronto si, Ah bueno, No tengo acceso, Bueno, De las que ustedes conozcan, Otra cosa que tiene esto, Es la parte de los registros de la CPU, Esto lo van a entender muy bien, En arquitectura de computadores, En arquitectura de computadores 2, Van a entender, Que son los registros de la CPU, Básicamente las operaciones, No son transparentes, O sea, Para que un procesador, Haga lo que ustedes les pida, Eso tiene que hacer mucha cosa, Y aquí les muestro, Que pasa internamente, Muy útil, Si uno está haciendo programación, Ya, De dispositivos, Si digamos, Que está haciendo un programa, Para un dispositivo pequeño, Pues, Eso es muy útil, ¿Listo? Muchachos, Tienen preguntas sobre el debug, Los veo como muy apagados, ¿Preguntas? Básicamente, Agregar el breakpoint, Colocar la ventana, Que le muestra las variables, Y empezar a, Clic, 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 Al rojito, ¿Si? Listo, ¿Preguntas acá? Nada, Bueno muchachos, En esta parte, Doy por terminado, La parte del ejemplo en, En el IDE, CodeBlocks, ¿Listo? Recuerdo de nuevo, Para utilizar debug, Deben, Crear un, Proyecto, Si no funciona con el true, Bueno, Voy a tenerla, declaración visualizada,